Dicen que si se trata de amor, todo se vale, incluso las mentiras. Sí, escucho bien, es que nunca le ha preguntado a su pareja cómo le queda la ropa que lleva puesta y él le dice que bien cuando ni siquiera la ha mirado. Yo creo que es muy válido, creo incluso que siempre hay que mentir por amor. Cuando uno está enamorado de alguien, no hay que hacerle pasar malos ratos. Por lo tanto, si ella te dice que ha sido infiel, tú mientes, mientes siempre. Yo prefiero una buena mentira que una verdad que duela. No sé, esa soy yo, siempre con esa filosofía de vida como la vida es bella. Cuando el niño estaba con el padre en medio de la guerra y él le pintaba un mundo de colores, no sé. Yo prefiero un hombre que me diga una mentira a que me diga algo que me duele mucho. Prefiero realmente que me diga que se aleja porque ya no me quiere más, a que hoy me alejo porque me enamoré de tu mejor amiga, por ejemplo. A ver, de partida en la relación no se tiene que mentir. La relación se basa en la confianza. Dicen por ahí y también hay que hacerlo porque de verdad resulta. Creo en mentira juguetona de la pareja. No sé, pueden decir, estoy en la casa, pero está ahí, o sea, no estoy en la casa, pero estoy en la casa y la esperáis con sorpresa, con una escena romántica, o voy a llegar tarde y gallante, le preparáis algo. Esto sería bueno según el autor del nuevo libro llamado Amor y Mentiras, ya que preservaría la paz en la relación de pareja. Según el autor del libro Clancy Martin, quien se ha casado tres veces y divorciado dos, asegura que el amor es un bien mayor a la verdad. Si no, pregúntale a Renée Sirweger en el diario de Bridget Jones cuando encuentra a Daniel con otra mujer. Si ella no hubiese sabido, quizás su amor hubiese perdurado. Está bien, no toda mentira es buena. Hay veces que saber la verdad, aunque duela, es mucho mejor que seguir viviendo una realidad que no es tal, sobre todo cuando se trata de una infidelidad. ¿Pero quién no le ha dicho una mentira piadosa a su pareja para no tener problemas? No nos hagamos los santos que más de alguna vez hemos evitado algún conflicto gracias a esto. ¿Pero quiénes mienten más? Creo que de repente, sí, no es lindo una mentira, pero de repente hay verdades que duelen tanto que mejor es mentir y dejar que el tiempo pase. Y por el final uno sabe la verdad, pero ya se curó el corazón. Mire, en el amor, como en la guerra, todo está permitido. Y en la guerra del amor, con mayor razón. No, hay un punto, hay un límite. Y el límite lo determina cuando la relación ha llegado a un punto culminante. Y en ese momento es decir, dar un paso mejor, dar un paso al costado, que dar mil pasos en la oscuridad. Según un artículo publicado en el portal abc.es, declara que tanto hombres como mujeres mienten de igual manera. Solo que nosotras sabemos captar mejor cuando no se nos está diciendo la verdad. Así que hombres, ya lo saben. Para la próxima, piénselo dos veces. Si ustedes en el estudio han mentido alguna vez para mantener sana una relación... Arde Twitter con las declaraciones de Adriano Castillo, compadre Moncho, que dice que sí, que hay que mentirle a la mujer. No, pero espérate, tú has mentido por amor. Antes quiero que repitamos, por favor, las palabras de Adriano Castillo. Pónganle atención a lo siguiente. Yo creo que es muy válido, creo incluso que siempre hay que mentir por amor. Cuando uno está enamorado de alguien, no hay que hacerle pasar malos ratos. Por lo tanto, si ella te dice que has sido infiel, tú mientes, mientes siempre. Nunca digas la verdad. Es muy válido mentir por amor. Pero por amor. ¿Y cuáles son las ocasiones en que ya no se puede mentir? ¿Dónde llega el límite? No puedes mentir en tu trabajo. No puedes mentir a tus hijos, a tu familia. No puedes mentir en tu relación con la sociedad. No puedes mentir en términos de política. Ha habido muchos que han mentido en este último tiempo. Pero en la relación afectiva con las mujeres, si tú quieres conservar a esa mujer, a veces tienes que mentir. ¡Ay, ay, ay, ay! Escriban a la red con todas sus opiniones. Aquí está la embarrada, olvídate. ¿Usted ha mentido por amor alguna vez sin mentir? Claramente, no como Adriano Castillo. Quiero que me lo contestes. No como Adriano Castillo.